... Tras el anuncio de la suspensión de las salidas profesionales... ...realizado por Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta... ...el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad... ...ha indicado cómo se celebrará este año... ...tanto la Cuaresma como la Semana de Pasión... ...este año será una Semana Santa diferente a los demás años... ...ya que las hermandades tampoco estarán en la calle... ...sin embargo, según ha señalado el presidente del Consejo... ...Jesús Bollit, se llevarán a cabo una serie de actos. Así que este año hemos preparado una serie de actos... ...que de alguna manera harán que el pueblo de Ceuta... ...pues de alguna manera sienta que estamos en Cuaresma... ...y en Semana Santa. Una misa por el miércoles de ceniza... ...en la cual se presentará el cartel de la Semana Santa 2021... ...una exposición en el Museo de Ceuta de Enseres... ...de las hermandades, celebración del pregón... ...el 26 de marzo en el Auditorio... ...un concierto en la calle... ...y el vía crucis con todas las hermandades... ...son los actos pensados para la Cuaresma. En la Semana de Semana Santa, de Domingo de Arramo... ...a Domingo de Resurrección... ...pues lo que vamos a intentar es que las hermandades... ...tengan expuestos, ornamentados con cera y con flores... ...a las imágenes titulares dentro de los templos. El vicario de la ciudad, Francisco Jesús Fernández Álcedo... ...durante el anuncio de los actos que se realizarán... ...ha recordado la situación sanitaria en la que nos encontramos... ...y ha indicado que este año la Semana Santa será distinta... ...como lo han sido otras celebraciones como la Navidad. Ha querido el señor obispo que nuestras celebraciones estén cuidadas... ...y que el mundo cofrade pues tenga esa relevancia espiritual... ...que llena nuestra Cuaresma y que llena pues todo el trabajo... ...de Semana Santa, siendo también sensible a todos los artesanos... ...y a todos los que pues ayudan y sobreviven gracias a esta expresión popular... ...y a esta expresión cultural y artística como es la Semana Santa. ¡Gracias!